repíteme repite de nuevo porque a veces lo brujo tiene que volver la persona animal explica mira cuando vuelve la persona animal para la función que se le da tiempo se le está dando un tiempo determinado sea por el pacto que hayan hecho o esperando el día del sacrificio para ser sacrificado en un brillé o sea que porque yo usan esa oportunidad para que esa persona sea el cuerpo de esa persona se ha sacrificado cuando yo lo convierte en animal es un sacrificio la cual la gente la puede coger para su negocio propio agarra esa carne picala y la vende en el mercado como tú identificas con una carne de humano cuando tú tienes el mercado de cualquier lugar tú te metes la mano en el oído y toca la carne se pone verde que tienen un trabajo ganan bien y de repente se mete un problema un cosa y ya ellos entonces ahí no están trabajando y no entienden dicen pero por qué si yo no he hecho nada porque fulano se levantó en contra mí porque el jefe me votó es que a veces hay trabajo que le están haciendo a esa persona y esa persona necesita una comunicación que se dice Waminui significa demonio de la doce sí rey de la noche rey de la noche o el señor de la noche o el señor de la noche es la cual le accede el permiso eso en los barrios Waminui es la cual le accede el permiso yo lo tengo conocido así porque lo conocí así le accede el permiso a los brujos que vienen nuevos eso para saber llamar a los que vienen al barrio tienen que ir donde el brujo y hablar con ese llamado Waminui que es el que controla la noche y sabe del barrio Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día evangelista Wester Paul de este lado hoy traigo un contenido edificativo contenido que usted pidió se lo prometí tanto en privado y aquella persona que lo pidieron en los comentarios voy a dejarme inmediatamente que mi invitado se presente amén que Dios le bendiga a mis santos hermanos que la paz y el amor de nuestro señor Jesucristo me le guarde de una manera en especial amén ya muchos de ustedes sé que me conocen como muchos también no me conocen pero para mí es un privilegio es un placer que Wester Paul me haya invitado acá mis santos hermanos para poder hablar y clarificar y declarar o hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida amén mi nombre es a maury bautista rodríguez para los que no me conocen es un placer ministro Wester vamos sacudir no vamos prender en candela en llama y a revelarle a la gente lo que pasa en la oscuridad y cosas que ellos desconocen amén amén gloria el nombre del señor yo soy una persona que creo bastante en el mundo espiritual la gloria sea para nuestro señor Jesucristo el punto ahora lo único es que nosotros no tenemos la costumbre de las vivencias ni las experiencias personales establecerla como una doctrina amén por ejemplo le voy a poner un ejemplo específico y es que en la hechicería a maury se utilizan muchísimas cosas por ejemplo en haití utilizan la escoba de guano para muchas cosas pero porque en haití usen la escoba de guano para muchas cosas yo no puedo venir a decir que la escoba que tú usen tu casa tiene demonios no jamás porque yo no tengo que impartir una doctrina producto una experiencia que no se vive en tu país pero yo voy a entrar en materia con usted porque lo que vamos a hablar no lo venimos a traer como doctrina simplemente expresando cosas que existen pero no es que lo estamos aplicando como una doctrina amén plico conocemos a maury como el hombre que habla de cosas verídicas que pasa en haití como por ejemplo que la noche tiene dientes la nuitla la nuitla eso es una palabra en creo el que significa la madrugada o la noche tiene dientes porque dice que tiene dientes por la razón de que en haití cuando llega a las 11 las 12 de la noche en ciertos lugares de hecho hay lugares en haití en los barrios que le llaman cité cité son barrios que lo que son un laberinto que fácilmente usted se entró en una calle y no sale si va a salir por allá o por acá son calles como los callejones de la del kilómetro ocho y medio los callejones de guachupita de los guandules que usted entra en un callejón y no sabe por dónde entró punto en ciertos barrios de haití hay diferentes tipos de sectas y esas sectas tienen por nombre lugar tienen por nombre lugaú tienen por nombre champuel tienen por nombre zemblendeng tienen por nombre huaminui tienen por nombre galpot etcétera también la mazonería allá opera mucho hoy traigo el invitado para que le pueda traer en conocimiento a muchas personas que tienen algunos mitos y realidades acerca de haití también quiero decirle que haití en su totalidad no todo es brujería en haití hay más iglesia que escuela documentalmente lo puedo comprobar pero el punto es amado que usted me puede agregar en cuanto a este contenido el ministro oeste como te explico mi amado mira como te dije yo no fui satanista ni fui brujo pero por la experiencia vivida y lo que yo he vivido por lo menos puedo hacer un énfasis o puedo hablar y testificar de lo que nosotros hemos conocido muy bien amén y siempre digo que lo que hablamos y decimos de acá no para que usted vaya un brujo no para que usted visite un brujo y vaya a buscar ciertas cosas en casa de un brujo sino para que usted sepa que es peligroso cuando te va donde un brujo antes que sea que breguen con demonios desde que usted entra algo acontece usted se lleva algo aunque no que nada más con pisar allá ya hay algo que se abre un portal que se abre la cual los demonios pueden entrar y salir a tu casa y respeto a la pregunta que me hiciste es que miran en haití hay diferentes tipos de sectas novela las sectas cada una tienen una función una función cada una trabajan a una hora los brujos todito viven pueden vivir cerca pero cada uno tiene lo que es un trabajo que ellos hacen me está entendiendo aunque ellos se tiren para ver claro ellos cada uno cada uno tienen un demonio amén y cada demonio lo defiende a ellos para ver quién es que pierde quién es que gana la batalla y controla el barrio como por donde yo vivo hay uno llamado andré no que es él es quien sabe puede haber mil brujos pero ya cuando tú quieres hablar de brujería o cuando se habla de banchapuel que banchapuel es una banda lo que es formada por personas humanas la cual ellos hacen una oración se despojan de su cuerpo salen de su cuerpo y se reúnen cuando ellos se reúnen entonces salen a buscar lo que es alma ellos salen a hacer su fiesta y a buscar alma porque las almas que yo encuentro es la cual hace el sacrificio o le cumple con el sacrificio me estás entendiendo es la bandera y más bandera y más más o menos si un bandera y más te topa con bandera y más pero probablemente tú puedas salvarte con la oración que tú tengas que se llama púye claro púye con eso llamado púye la cual a cada uno de los que están en haití de lo que donde yo vivo ya si tú no tiene nada mejor que te quede en tu casa por eso es que después de la 12 a la 12 los llamados banchapuel ellos no salen a las 12 ellos a las 12 en punto están orando me está entendiendo ellos están orando porque yo ahora hacen sus invocaciones antes de salir yo vienen saliendo a las 12 y 32 y 40 por ahí ya eso de las 3 a 4 de la mañana ellos vienen llegando eso es banchapuel entonces cuando ellos salen cada uno de ellos que salen dependiendo porque el banchapuel sale una vez al año el banchimá de todos los días el banchimá todos los días eso no tienen que un día específico la cual diga no yo voy a salir te di no todos los días ellos salen ahora qué pasa ellos saben que el pueblo que vive en esa ciudad la cual ellos también andan gozándose ellos también andan bebiendo hay otros como te digo no saben de brujería no saben de eso la cual tan inocente de eso pero se le ha dicho tú no puedes salir a esa hora porque esa hora es peligrosa es lo que te estoy diciendo por eso yo cuando yo dije mi primer testimonio hablaba que la noche tiene dientes porque es que allá la gente se muere la gente allá se desaparece la gente allá de repente se toma claro mira porque allá mira me pasó esto como yo digo yo yo iba mucho más a depané y un lugar que dice no popla eso es la bomba está entendiendo yo de la bomba iba depané porque depané era el último lugar donde ya se acababa ahí era que se acababa todo ya porque cerraban porque allá ya me cerraban también después de ya de una hora ellos cerraban me está entendiendo ver una cosa de bodeguet que ponen un dj afuera la gente empiezan a bailar ya cuando se armaba un pleito se iban para depané porque depané era un lugar donde ese bal tipo bal tenía que a las 3 a las 4 ya estaba cerrando dependiendo cómo está el movimiento no amanecían amén diciembre y resulta que ahí mismo hay un catcafú catcafú entonces en ese catcafú catfú catet ajá el catcafú hay catcafú no decían cáter nada más le dicen así también pero nada más es catcafú resulta que en ese momento nosotros sabíamos que había peligro ahí porque sabemos que lo catcafú es la cual donde los brujos van a hacer su trabajo claro van a hacer su trabajo en el cruce camino se hace un trabajo para volver a la gente loca con una piedra de cada camino y no te estoy dando receta con eso es coge una piedra de cada camino un paño le hacen una oración ahí se le envía a la persona lo que le envía la persona queda loco representando de que los cuatro caminos que no tenga un lugar específico donde establecerse por eso hay personas que a veces se mudan a un lugar y cuando se mudan al lugar a la otra semana ya están dejando ese lugar y están en otro lugar en otras y así pasan deambulando sus días es esa brujería mayormente una inestabilidad claro un claro hasta en el trabajo de gente que tienen un trabajo ganan bien y de repente se mete un problema un cosa y ya ellos entonces ahí ya no están trabajando y no entienden dicen pero porque si yo no he hecho nada porque fulano se levantó en contra mí porque el jefe me votó es que a veces hay trabajo que le están haciendo a esa persona y esa persona necesita una comunicación no con un brujo sino con dios porque ya cuando tú trabajas con un brujo o busca o buscas la solución en un brujo ya hay otro portal que tú abre la cual tú debes de sustentar si tú no la sustenta entonces ahí en ese cosa en ese trabajo que tú hiciste todo eso se te abruma todo eso te agarra me está entendiendo y lo que tú termina cayendo en un acto depresivo la cual o tú te vuelve brujo adivino o te quita la vida entender porque anda buscando la solución de cómo resolver tu problema entonces a para hablar de la banda que estamos hablando van guijima van guijima sale todos los días van chapuel sale una vez al año una vez al año mayormente salen en octubre en noviembre otros dicen que salen en diciembre ellos salen yo tuve cercano a personas allá que pertenecen a esa banda de hecho la van champuel ellos tienen lo que pasa que hay puntos que si tú lo dices sale fuera de la lógica humana pero ellos mayormente andan con una soga que es formada con mi mamá la misma tripa suma se llama la se lanza entonces yo lo tiran para acá y ande quiera que lo tiren la soga te alcanza de ellos también andan con un linete como flash un flash entonces el flash es algo como si fuera un foco ellos te alusan y te queda paralizado también te tiran una agua mayor del color rojo que ellos te dejan paralizado también de hecho el champuel tiene olfato espiritual que ellos a cinco equinas saben si hay una gente allí para la sin protección eso lo hacen los champuel en fin allá en haití hay sectas tan oscura dimensiones tan oscuras realmente mis amados hermanos que ha llevado a haití con una fama que han que han satanizado haití por completo el punto el otro punto mi hermano lo lugar que tú puedes decirle al público acerca de lo lugar mira lo lugar o que traducido viene siendo bruja son miramos eso es eso es algo que tengo muchas ramas la cual puedo agarrar que para poder explicarlo lo llamado lugar o son dos cosas o tu hija que alguien que le tiene maldad a tu hija y visita la casa de ese vecino o de esa vecina y esa vecina es bruja sin querer tomar lo que es algo del cabello de ella con el cabello con el cabello se hace mucho trabajo con el cabello vuelven a la gente loca con el cabello hacen demasiadas cosas entonces cuando se sienta te voy a explicar esto la señora tenía ese pacto de brujas entonces ese pacto de brujas que ya no es como aquí que dicen diga que brujas cualquiera de que aprendí una vela de que no 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 es un cuadro no te hace brujo por si mira las naciones o haití por si si fuera así todos la mayoría no todo perdón para no generalizarlo a todos la mayoría que podría decir un 98 por ciento tienen un altar y no son brujos y no son brujos tienen un altar para que que ese altar los representa a ellos para supuestamente guardarlo puedo hacer una aportarte algo aquí lo que pasa que en la parte del fudum hay dos razas está la gas loa la gas guinea entonces la gas guinea es la parte de como lo que nosotros le llamamos aquí la santería hay personas que lo que son devotos de un santo y la y pero el evangélico que no tiene conocimiento de una vez dice que dios les reveló que fulano es bruja simplemente es idólatra de un cuadro el cual le depositó su confianza en algo que no pudo obtener y por obra de su propia fe y su creencia eso se obtuvo y depositó su confianza en ese cuantos una concentración de creencia puede despertar una energía negativa o un espíritu que se esconde detrás de ese cuadro porque el problema no el ídolo el ídolo no tiene poder es lo que se esconde detrás del ídolo pero claro entonces así mismo como la virgen maría la virgen maría hay muchos que van y la adoran no el cuadro no es lo que se enconde detrás del cuadro se enconde detrás del cuadro si me está entendiendo si nosotros creyeron en el dios como esa gente creen en la virgen maría hay un rojo aquí hubiera milagro a dos manos porque tú crees que en igüey es una de las actividades más grandes cuando llega el día de una de las actividades más grandes que hay se llena el país se bloquea el país por completo es porque ya hace algo si no hiciera nada la gente no fuera el demonio que está detrás de ese cuadro en la cual hace que la gente por su fe y su creencia se cumpla lo que ellos desean pero ahí hay una consecuencia a veces la gente preguntan y dice pero porque pasa pasa esas cosas esas cosas pasan porque tú la activa hay muchas cosas que tú tienes que activar en el mundo espiritual y se activan como una vela una vela oeste yo aprendí esto si tú eres cristiano y tú tienes una vela tú prende la vela y no pasa nada pero los demonios están esperando que tú lo invoques y lo llames exacto cuando tú prendes la vela tanto disto esperando que tú digas lo que está mirando a ver lo que tú vas a decir claro e igual por ejemplo usted ve que en los altares de brujería ponen refresco marta morena claro o sea yo voy al colmado y voy a decir que entonces los colmaderos tanto son del diablo porque venden refresco no o porque vendan vela o porque vendan vela no es el ahí es el punto que yo quiero llegar que por ejemplo cuando yo por ejemplo vengo aquí y te digo y te digo a ti por ejemplo mi mamá tenía la 21 división y le ponía un refresco contra el club rojo entonces cuando yo veo un refresco contra el club rojo a pensar que el diablo está ahí no eso fue ese refresco estuvo ahí por algo porque hay cosas que no son portales pero se usan para abrir un portal claro por ejemplo la harina que tú viste que echaron yo decía en un vídeo de maury los bebés que lo decía en un vídeo los bebés son simplemente pentagrama no pentagrama porque pentagrama es una estrella entonces allá le llaman bebés son signos que signos satánicos que se hacen en el piso abrir portales para abrir portales para que el brujo pueda tener una una transportación de un mundo espiritual a otro de un nivel a otro nivel pero mayormente lo que se hizo en la frontera realmente era más bulto que otra cosa porque había un brujo de eso que no lo conocía nadie y aprovecharon el auge de tanta tumulto de personas y se van a conocer en muer que me muestran el primer guardia que cayó endemoniado que me muestran el primer guardia que se ha muerto con todo lo que han hecho no han hecho nada esos guardias realmente no se han movido porque los guardias de aquí tienen un tremendo entrenamiento o sea tan entrenado para que tú le vas a hacer cualquier palabra ocena a ellos y ellos no se van a amar a ellos lo que no le pueden topar ellos lo que no le pueden topar porque los guardias de república dominicana están bien entrenados podemos encontrar a otros que se ponen brutos porque me entiende pero ellos están bien entrenados y la y entonces la persona a veces mal interpreta el evitar el problema como cobardía no es que los guardias de aquí están cobardes no lo que pasa es que ellos están entrenados para eso un guardia usted le puede decir ata perro muerto y se te queda tranquilo porque a ellos lo entrenaron diciéndoles palabras así también se puede buscar en youtube como se lo dicen le dan en el pecho y aún así para un guardia reaccionar tiene que es un guardia que sea muy bruto o muy irracundo el punto de mi hermano tuviste alguna experiencia en haití con algunas de esas cosas claro una bruja cómo va a ser claro explica eso ahí mira qué experiencia tuve con una bruja había una bruja porque te dije yo me como quien dice yo me sentaba con ella yo me sentaba a hablar con ella ella era quien me cuidaba y ella me explicaba cómo eran las cosas tenía otro que se llamaba casio que él me explicaba también ese era ese era lo que le dicen sangano tiene a él le crecía su parte le crecía la parte que sea grande a él entendiendo y eso aquí el cuello se le hinchaba así se le pone así el fue que me dijo yo no vuelo yo no vuelo yo salto me dijo a mí yo salto hacia el objetivo que yo quiero yo voy brincando brincando y brincando cuando eso lo tomaba él no tenía control de sí simplemente volvía porque yo no entiendo como brujo tanto brujo se acuerdan de tanta cosa que yo ellos hacen yo no sé porque porque mayormente son brujos termina claro porque porque yo no entiendo porque cuando los demonios poseen un cuerpo eso se va tú sabes el trabajo que tú haces pero cuando el demonio como gente que van y comen cucarachas ellos se la comen y no se dan cuenta hasta que no vomiten o ataque a alguien no le diga tú tú lo sabes mire no echando leña al fuego ni nada yo decía en mi canal en un vídeo por ejemplo cuando el espíritu santo se manifiesta en la vida de una persona no te quita el conocimiento tú quedan tus cinco sentidos claro cuando una una posesión demoníaca cuando una manifestación demoníaca o cuando como dicen a ti ellos lo apuán león lo amútena te tú cuando lo has te sube o un demonio te sube en cabeza o se te manifiesta no hay forma de que tus cinco sentidos se queden no no hay forma no no hay forma no hay forma el demonio hace lo que sea entonces lo que yo digo como entonces como es que tú me vas a decir tú a mí que ese demonio manifestado en tu cabeza manifestado tienen que entonces explícame que hay otra manifestación que yo lo acepto pero la manifestación demoníaca que yo conozco que yo conozco que yo pasé que yo vi que yo vi mi hermano haitiano mete varillas rojo en rojo a rojo en candela y pasársela en la lengua y no que más de yo vi gente comiendo cetizón y tú decime a mí que un demonio va a agarrar el teléfono y tú le vas a una liberación dime que sea otra manifestación demoníaca por lo menos así yo te lo voy a creer pero tú no me no hay forma de tú hacerme creer lo que yo vi porque lo que yo vi fue diferente claro ayúdame tú hay hay otra manifestación que te deje que te deje el conocimiento ayúdame ahí mira que yo me humillo y pido perdón mira mira es lo que te digo si hay una manifestación es desconocida bueno yo no la conozco pero yo entiendo que una manifestación de un demonio cuando se manifiesta en alguien o le dicen a esa persona mira tú estaba así y estabas en el suelo te estaba arratando te estaba pero esa persona no tiene conocimiento no sabe nada entonces esa persona simplemente tú la ves y te dice que no sabe nada no se acuerda qué pasó eso ha pasado entonces no sé qué está pasando pero hay algo muy terrible que está pasando la cual a mí no me interesa la cual todo el mundo viva su mundo la cual que quiera testificar lo que quiera que testifique lo que quiera ahora yo voy a decir algo a mí no me venga con cuentos ni me venga a decir que a mí no me interesa lo que tú hagas lo que tú no hagas pero a mí no me venga a querer meter algo que yo viví que yo sé que es así y tú quieres que yo no debato yo no discuto yo no 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 nada mi vivencia yo no lo pongo en juego claro mi vivencia no mi vivencia por eso yo no invento no trato de buscar y que testimonio de otros y que para venir a hablar o no yo hablo lo que yo viví esa es mi esencia entonces yo lo que quiero aclararle al pueblo que tú me hiciste una pregunta la cual no podemos obviar que lo que él te dije de la bruja que como 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 fue que yo tuve la experiencia mira esa mujer me decía a mí yo pasaba corriendo cuando yo pasaba corriendo ella me decía te voy a cubrir yo te vi corriendo y para más una noche decía no camine de noche me decía ella a mí y yo sé cómo ya me ve ya cuando yo pasaba corriendo era con la cabeza para arriba claro porque yo estoy mirando a ver dónde ya me ve después al tiempo al tiempo porque ya mató un primito mío se paró en la puerta y dijo pero el niño nació y no me lo presentaron y nadie lo sacó el niño para que ya lo viera pero fue una oración ella activó una oración con esa palabra ya sabía que si no se lo sacan se muere no es que porque no se lo dieron ella lo mató pues no 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 si no era la oración que tenía que ser así porque no lo sacate y me lo enseñaron no no lo sacaron entonces resulta que ella se lo comió cuando ella lo mató al niño lo enterraron y todo a ella entonces le enviaron el niño el espíritu del niño se lo enviaron a ella un demonio cuando le envían ese espíritu salió embarazada salió embarazada de repente y en la barriga se le puso grande y en la madrugada se escuchaba el niño llorando en su vientre guau entonces ella vendía azúcar vendía cosas en grande y te haga tú busco brujo fuerte para que le sacaran el niño el espíritu para que le sacaran el espíritu del niño se escuchaba el grito del niño y estaba embarazada sin tener relación o sea pero dame un segundito aquí o sea tú me dices a mí que el espíritu de un niño se le metió en el vientre se le enviaron se le enviaron la misma familia fue un espíritu demoníaco en forma de lo que no es en esencia digo yo no sé no no porque demonios son demonios como yo le he dicho son demonios que ellos utilizan la cual hacen las enviaciones porque después que alguien muere mira tú sabes que en el mundo espiritual hay cosas que a veces si dios no hubiese revelado o no hubiera no hubiesen escrito en el libro de éxodo y no hubiesen revelado que una vara se hubiese convertido en culebra como nosotros iban a saber que una vara se podía convertir en culebra perfecto ve eso fue lo poco que se nos reveló pero cuando tú te metes al mundo espiritual dice la biblia que lo oculto le pertenece a dios malos revelado a nosotros así mismo me está entendiendo creo entonces que hay cosas ocultas la cual a dios le pertenece revelarle a uno y uno la ve como no se la permite a otro por eso hay otros que hablan de un conocimiento otros hablan de otro conocimiento lo que no se puede contradecir la biblia porque ninguno se contradijeron en la biblia en la biblia y que yo vi un ángel ahora con seis con dos alas ninguno tú va a ver que ninguno yo lo vi con dos alas y otro dijo yo lo vi con uno tú dices dos cuatro seis así nada más por ejemplo yo no puedo cuestionar tu experiencia claro pero si tu experiencia yo no la viví tú no me puedes obligar a mí a creerla claro y más si tu experiencia va a contradicela porque tu experiencia si tu experiencia no contradice la biblia yo te la creo pero no es que yo me la voy a aplicar claro porque esa fue tu experiencia claro te digo algo más terrible la gente se han llevado de la señal han conllevado la señal a llevar por un convencimiento que su señal por causa de la señal que ellos han llevado de parte de dios que le crean en lo que ellos dicen y es un error porque tú no me puedo obligar a creer por una manifestación porque el burro habló y siguió siendo burro guau mira a maury tengo otra curiosidad a maury sabemos de que tú tuviste ese tiempo tú naciste en haití naciste aquí explícame yo nací aquí amado ok nací pero duraste un tiempo viviendo allá y nací aquí cuando nací acá me llevaban de vacaciones para ya mis siete años me llevaron y volví de nuevo a mis seis perdón a mis seis años me llevaron casi igual que yo sí a los que me llevaron a cuando iba a cumplir los siete volvieron y me trajeron de nuevo de nuevo perdón me llevaron y así y después me llevaron y dure par de años viviendo allá cuando dure par de años viviendo allá y fue que tuve casi toda mi experiencia experiencia que explico y que digo como ella voy a yo era mayor entiende ya yo te voy a explicar lo que un guamino y bueno el guamino y que yo no he hablado de eso yo no he hablado del guamino y dale pero yo sé que es un demonio la cual a la doce o este el que se dice guamino y significa demonio de la doce si rey de la noche rey de la noche o el señor de la noche o el señor de la noche es la cual le accede el permiso eso en los barrios guamino y es la cual le accede el permiso yo lo tengo conocido así porque lo conocí así le accede el permiso a los brujos que vienen nuevo eso pasa a los que vienen al barrio tienen que ir donde el brujo y habla con ese llamado guamino y es el que controla la noche y sabe del barrio dependiendo el brujo que obtenga ese demonio o el brujo que trabaje con ese demonio con el llamado guamino y tú vas con él a consultar a ver cuál es el trabajo que tú quieras para que te accedan el permiso para tú poder entrar a recibir lo que sea cualquier trabajo si es que tú vas a poner la banda llamada para decir más hay que hablar con el guamino y para poder poner esa banda para poder integrarte en la banda hay que hablar con él o con el brujo que exporte eso eso perdón te iba a decir algo no no te digo el guamino y también tiene otra facultad que el guamino y normal normal tú lo ves así pero el guamino y tira algo que tú de lejos lo ves como un gigante pero es una persona pequeña pero tú de lejos lo ves así altote por eso también le llaman le guamini el rey de la noche continuo sí entonces mira ya había uno la cual ese demonio estaba en un mercadito en ese mercado él se ponía grande y cruzaba los pies en el mercado mira si cruzaba los pies nadie pasaba eso en timoyage antes de tú llegaste muy hay hay un mercado pero eso era a las 12 de la noche a la claro a las 12 a las 12 porque a visitar iba saliendo a buscar a yali que es un es un primo mío y cuando ella salió a buscarlo porque él había peleado con su esposa se toparon con él guau se tuvo que ella que devolver me dijo tuve que devolverme porque él estaba en el camino sin mirar para atrás ok sabes que me gustó algo que dijiste en un principio y eso me gustó porque eso te hace ser honesto y no te hace remontarte en una ola con un título que tú no viviste por ejemplo lo primero que dijiste yo no soy no soy no fui satanita no fui brujo no fui nada simplemente cosas que yo viví experiencias que yo tuve y la estoy contando conozco personas que simplemente por eso en un afiche le pone es brujo ex satanista a maury sin ni siquiera hacer no no permito eso no me hagan esa cosa entonces fíjate en algo a maury llega a república dominicana república dominicana con esa experiencia tú nunca inventaste poner un altar ni nada si si yo trabajé con un brujo era tu era vallica o plaza no yo era yo era de todo ahí porque era no él y yo yo era como que dice el sucesor del sucesor vallica claro yo era quien recibía a la gente y yo era quien le hacía el baño a la gente pero yo fumándome mi hierba en drogado yo que brujo también tuviste la droga como en la droga yo fui un fumador porque los fumadores ahora de que eran drogaditos y mataban a ser un fumador aguantando galletas como yo no yo ministro yo porque te digo yo trabajaba con espíritu muy fuerte porque mi mamá me preparó tú sabes porque desde pequeño yo fui humillado maury tú trabajaba con espíritu o no trabajaba porque si tú trabajaba con espíritu se te puede catalogar de que tú eres un brujo no 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 porque trabaja con un espíritu de manera personal no te hace brujo es porque era lo que te estaba explicando de mi mamá claro era una bruja pero para ella personal claro era personal y además no fue porque yo quise sino porque yo fui preparado como te prepara nada me desde pequeño yo tenía lo que la sociedad me rechazó claro a la sociedad de rechazarme mi mamá agarró me preparó bien preparada y me mandó por otro lado ya después cuando volví para acá ya todo lo que yo decía va a tenerlo tener pero qué tipo de preparación de que no 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 primer punto no cogía amarre dije que una mujer amarrame no mi mamá no mi mamá me amarró desde pequeño como así barro o sea y tu mamá hizo eso con la esperanza de que a ti te iban a amarrar claro para que mujeres no menos no me abobe si mi mamá mi mamá me preparó me entiende para que ninguna ningún nadie pero para que no te amarraba hasta aquí fue de aquí que me prepara de aquí ya yo estaba preparado me entiende para no amar y no me haga reír que se me parten los labios no es nadie para que no me amarre porque ya sabía el poder que yo ya tenés existe una contra brujería para el amarre claro muéter eso claro la contra brujería para luchar con el mal el mal gente se preparando para luchar con el bien es con el mal con el que le hacen el mal varón y hacen el mal pero ellos creen que lo están haciendo bien yo tengo una pregunta caliente y no una pregunta bueno también está bien pero mira ellos se preparan para que se hacen reguardo se hacen pues traigan botones que jicotea ellos ellos se preparan porque y maya y también aquí se preparan para que no le echen brujería pero tiene la brujería en su casa ya la tienen ahí ve van donde un brujo a buscar la solución donde el verlo mal para que le digo algo más fuerte a veces la misma persona que están peleando yo mismo están visitando el mismo brujo y es lo mismo eso se está pasando trabajando con diferente lo hace y cuando lo hace suben a cabeza no desconocen de la persona que está trabajando porque llega un ejemplo sube ocupe sube zili me está entendiendo y hay algo profundo que tengo por ahí que está caliente con amados hermanos como trabajan los demonios a veces hay dos demonios que no sé no se llevan la gente se indica que los demonios son unidos si parón pero espérate no es que la gente dice que la biblia lo dice un reino dividido no permanece pero escucha como escucha cuando tú escucha escucha ese verso que habla del reino porque acuérdate que el reino de ellos es allá que llevan a ser todito lanzado a donde y el objetivo de ello es que lleva todas las almas no tan dividido escuchen y escuchen que parte no tan dividido no es tan dividido para hacer lo que ellos quieran porque hay un solo objetivo llevar las almas al infierno este entiende acuérdate que los demonios no son omnipresente que un demonio una gente puede tener analiza pero no tiene m3 y una gente puede tener m3 y no tiene analiza hay gente que no le gustan los hombres mujeres no le gustan los hombres tú vas a analizar que hace seducir halal entiende hay un demonio que se me olvidó el nombre de él que odia a la persona odia a los hombres hay mujeres que se yo siento a dios diciendo de eso amado wow tremendo y porque cuando ok si yo tan tan unido porque hay que poner diez comidas una para cada comida dividida y cuando él sube a cabeza y se quita me eso de ahí que yo no yo no este pañuelo no es mío no y ahí me tresili cuando suben una en una fiesta de palo tiene que ser la primera en subir obligado tiene que ser la primera menos de 15 minutos que pasa y tuve lo que habla que el reino de ellos no está dividido porque ellos tienen el mismo objetivo es la cual se ve que los espíritus son desesperantes para trabajar hay uno que quiere trabajar en el sentido de que él quiere cumplir su objetivo rápido porque acuérdate que yo no soy omnipresente no lo que hay unos también que son de agua claro que son de eso entonces que pasa del mismo no le gusta el agua ve por eso que tiene que a veces ni le gusta ni bañarse los satanitas la mayoría no se bañan y tú lo sabes los satanitas no se bañan porque no le puede que los contratos de la mayoría satanito el que satanita de verdad la espalda no se le puede mojar yo viví con un satanito y no me di cuenta mira viviendo pueden haber satanito porque hay un evangélico que no gustan bañarse andan más tirado mamacado con mamacado con chicle vamos a hacerle una compra vamos a llevarle un par de pantalos ay tú no pero es así ministro huestel entonces dando a entender el hermano que que ellos no están divididos por el objetivo ellos tienen el mismo objetivo exacto es como es como decir pero vea acá lo evangélico dios tiene dios hace sesión de personas la biblia dice que no dios no hace asesión en el llamado pero dios selecciona exacto no no tú estás duro tú estás duro entonces eso es tú me está entendiendo que a otro le da cinco cuatro tres le da uno le da uno está entendiendo ahí él no está no porque él sabe que con eso que tú puedes trabajar pero ahora es así hay gente que creen que no tiene analiza sube santa malta sube a miguel sube esto cuál fue tu experiencia en cuanto por ejemplo en haití se matan una persona con brujería a lo tanto día lo levantan tú sabes que en haití después que levantan un muerto le hacen un jisman lo juzgan claro para saber por qué fue que el brujo lo mató si el brujo no tiene razón se termina más muriendo el brujo oye como esto pero ok no vamos a entrar ahí cuál fue tu experiencia en cuanto levantando los muertos mira los muertos la experiencia que yo tuve fue saliendo de una de una discoteca dale cuando iba saliendo yo le expliqué yo te lo dije yo te vine a traer cosas entiendes pero te lo voy a explicar explícame yo me sé todo hasta las oraciones pues te dije yo trabajé con satanita yo vi como yo levantaba los muertos como yo trabajaba me está entendiendo pero yo no lo practicaba yo no lo hacía yo lo que de lo mío era cuando entiendo yo te entendí cuando yo iba a salir de la discoteca yo vi como llevaban un muerto llamado zombi mo yo le vi un mo sé que viene convirtiéndose zombi de los zombi fiel se llama zombi zombi fiel común entonces una persona la cual ellos mataron lo que le dio una parálisis porque es una parálisis eso que ellos provocan y hacen creer que él murió pero él no está muerto él escucha él escucha me está entendiendo como lo levanta escucha lo levantan cuando la persona que lo mata por la explicarte la experiencia para decirte cómo lo levanta fuego escucha mira cuando muere si tú lo mata toda la gente que andan diciendo brujería de que para que quiten a gente del medio el brujo no mata gente hotel el brujo hace todo sube a cabeza él te da el cuchillo a ti el nombre y el apellido él te hace lo que va a llamar entonces él sube a cabeza la persona que está matando su vaca sino que sube cuando él sube te da el cuchillo bueno el espejo eso le llaman a ya está claro lo suben el ojalá porque dos maneras hay una manera que es con él con el plato blanco el aceite de oliva lo llaman ahí también y hay otro que en el espejo porque el espejo lo utilizan para enviar las enviaciones para afuera también me entiende para llamar a quien sea para ver lo que hicieron claro eso es lo que mayor saca gente a la cárcel y eso eso son esos son tipos y no diciendo que el espejo del diablo está entendiendo que hay gente que va a ir a la gente entonces la gente piensa que uno habla así cree que le están diciendo que el espejo del diablo eso es lo que yo quiero cuidar porque hay gente que tiene un espejo para mirar se le pinilla yo claro amigo que se mete una crema y dole un pastor él tiene su espejito en todos lados y eso yo no puedo ver ni a satanizar en su espejo no buscando un problema entonces así hueste entonces la experiencia que yo tuve fue que yo vi cómo llevaban ese muerto ese fue mira terrible yo vi dos veces dos dos la vi vi cómo llevaban a un muerto yo saliendo un lugar que llaman de panes cuando yo vengo de de panes yo veo que a él lo traen tú sabes que al muerto cuando lo matan hay que llevarlo donde la persona que lo mató hay que llevarlo allá porque tiene que darle una galleta la cual va a obedecer a esa persona cuando van del brujo que el brujo hace la oración hace todo te sube la persona y tú la termina de matar a esa persona resulta que esa persona tiene que estar en el tiene que tener el velorio tú tienes que tener el velorio si la gente saben de brujería y saben que murió por brujería nadie llora nadie llora porque porque dicen que el el zombie el el alma del sale corriendo por eso no pueden llorar si saben que fue a brujería para esperar la primera la primera persona que llore es la cual da la señal que fue el que lo mató por eso ya no se llora y tú escucha a la gente que no que no lloran los muertos sino que cuando a veces cuando lo van encaminando de tres pasos para adelante y uno para tres para atrás y uno para tú ves por eso es que la gente escúchate pero escucha lo que me llegó ahora mira la gente dice indique en haití tú no escucha que en haití cuando los muertos lloran es cuando los muertos mueren ellos no lo lloran es cuando nace un niño que ellos lloran ellos nunca han sabido por qué se usa ese refrán porque se usa pero te lo estoy diciendo es porque cuando alguien se muere mayormente ellos creen que por brujería por eso no lloran porque el que lo mató tiene que en la regla es obligatorio el que lo mató tiene que asistir al velorio y asistir porque si no despide el muerto nunca no 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 es que el muerto lo va a levantar él tiene que saber cómo el muerto está enterrado él tiene que ver cómo el muerto en la caja de muertos como está pero siempre ellos llevan un brujo la cual ese brujo va a detectar esa persona porque a veces ellos son tan fuerte lo que lo matan que ellos piden la oración de desaparecerse que ellos están ahí pero tú no lo ves un llamado pues no lo esperan de un café a otro café yo sé me está entendiendo entonces cuando ellos hacen eso que asisten porque tienen que asistir y lo esperan como tú y sólo esperan ahí pero yo tienen casi que obliga pues nadie puede llorar si la familia sabe nadie llora está entendiendo a esperar pero si empiezan a llorar ahí sí lo puede esperar como tú dices lo puede esperar tranquilo porque ya lloraron este tema por la persona siempre llega primero porque tiene que saber cómo está el muerto de qué manera en qué lugar lo enterraron como está cuando vayan a sacarlo al muerto en la tumba que él está no se equivoquen de tumba tú me está entendiendo pues vamos no se mete en eso vamos a emitir ya no se mete en eso el barón de cementerio no se mete en esas cosas el calle nada más para mirar hasta el barón de cementerio cuando empieza a caer candela y fuego él también en base en bala a correr cuando rompen las reglas de allá me está entendiendo porque las reglas se violentan las reglas y allá si tú la violenta vamos a salir a correr vamos se va entonces el muerto lo levantan cuando lo levantan levantan con tu cuerpo no dejan cuerpo lo levantan con tu cuerpo hay una preparación la cual no hablo de eso por privacidad no 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 me está entendiendo hay una preparación la cual ellos hacen pero si te puedo decir lo que le ponen le ponen vete y gui vete en la planta de los vete con jabón en jabón así no venden el jabón de noche por el jabón jabón de cuava y eso se lo ponen el jabón de cuava le gustan put chance me está entendiendo ellos hacen el trabajo y cuando hacen el trabajo eso para que como lo levantan con tu cuerpo esa persona ya no tiene conocimiento en totalidad de sí pero sí te puede pero sí puede reconocer a alguien que conoce por eso hay personas que a veces escucha que lo llaman por su nombre fulano y no saben quién lo llamó a veces en las tibonitas eso pasa eso pasaba el don pasa todavía pero más con más discreto ahora pero antes a las 12 moh estaban arriba de la gente muchas veces si el mote de una galleta a ti primero te vuelve tú loco claro te vuelve tú loco por eso es que ellos hacen lo llevan a domándolo a domándolo la cual si ese moh con la preparación tú sabes naranja el cosa que ellos tienen para darle acá me está entendiendo porque a la persona le queda su raciocinio le queda eso en la mente me está entendiendo eso se le queda y por eso hay personas que escuchan a veces que lo llaman eso pasó eso pasó allá allá pasó que un hombre llevó uno y se perdió por la casa porque los maíces habían crecido entonces hay un camino la cual ellos lo iban a llevar como para galla para mis chinos pesolao eso hay en ya mel entonces en el camino se confundieron porque los maíces cuando crecieron se parten cuando los se parten entonces tapaban ese caminito se metieron para el palco nuco como quien dice para el jardín se perdieron cuando se pierden resulta que él decía me perdí me perdí y le daba y cuando le daba decía porque porque ustedes me mataron porque ustedes me va y me voy a morir y llamaba a dios a dios llamaba decía y decía y decía pero porque me mataron que yo hice pero fue que ella tenía un negocio y el negocio que ella tenía había otra que tenía un negocio y empezaron a discutir y la otra le la mató la mandó a matar y entonces la mandaron a levantar cuando la levantan entonces que la llevan allá cuando la llevan a ella tienen que dar la galleta para poder domar la persona pero el brujo que lo ponen a trabajar porque ellos obligatoriamente tienen que hacer el procedimiento de volverlo al animal que hay gente que no cree en eso volverlo animal repíteme repite de nuevo porque a veces los brujos tienen que volver la persona animal explícale mira cuando vuelve la persona animal para la función que se le da tiempo se le está dando un tiempo determinado sea por el pacto que ellos hayan hecho o esperando el día del sacrificio para él ser sacrificado en un brillé o sea que ellos usan esa oportunidad para que esa persona sea el cuerpo de esa persona sea sacrificado cuando yo lo convierte en animal es un sacrificio la cual la gente la puede coger para su negocio propio agarre esa carne picala y la vende en el mercado como tú identificas con una carne de humano cuando tú tienes mercado de cualquier lugar tú te metes la mano en el oído y toca la carne se pone verde verdecita por eso que allá cuando tú vas al mercado a comprar la gente para si para tú poder identificar la carne humana tú te metes la mano aquí en el oído y la carne se vuelve verde por eso que allá cuando tú vas a comprar la carne te ven mirándola mucho ya están empantado contigo me sabe la carne verde barón pero si se pone verde que son verdes no 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 estoy hablando de verde estoy hablando que si tú te metes la mano en el oído eso no lo sabe todo el mundo te lo estoy diciendo porque ya yo lo aprendí los brujos ahora mismo tienen que estar turbado si andan convirtiendo gente en animal te digo la carne está normal roja cuando tú te metes la mano en el oído la toca se pone verde no es que yo sé que hay carne pero bueno ok eso en haití eso en haití eso en haití y en los lugares que convierten a gente en animal y lo pican también porque ya lo pican y lo convierten en vaca y lo pica en caballo también caballo de esto para que trabaje toro para que de todo y la gente ya viene perdiendo el conocimiento en totalidad cuando empiezan a coger olor de la hierba cuando lo convierten en animal a ella el punto final yo escuché que usted decía un vídeo que lo más difícil es una persona todo vuelve los perros porque porque la parte solta la cola es su parte de la trasera para sacar la cola yo se vean y va con arriba no 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 es lo mismo el perro más difícil a ellos convertirse en perro uno de los más difíciles lo puedo decir se convierten en mucho animal se convierten en pollo en gallina a la vt división ellos ellos tienen que convertir tienen que usar también la 21 división para convertirse en animal también la mayoría de oraciones son así tiene que convertirse en varios animales antes de llegar a la función de convertirse yo creo que en perro en perro una de las más difíciles está entendiendo de sacar la cola y te lo digo por experiencia propia porque si tengo un amigo que ha convertido en pero yo no varón propia viendo viéndolo con gente ahí que me tuviste una gente convertir sentado estábano sentado y me dijo tú quieres ver que yo tengo la oración de convertirme en perro los ojos se le pusieron a empezar a abrir a ponerseles rojo y no papá tranquilo yo me voy si tú va a empezar a hacer tu cosa y están así mismo tú me está entendiendo y es real yo no tengo que mentir no tengo que hablar al público no 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 tranquilo claro tranquilo una experiencia no claro no es así no yo lo que no te dije yo no así yo me convierto de perro soy brujo o soy hay gente que dice mira hay algo que quiero aclarar y yo lo aclarado y lo ha dicho aclara aclara mira todo el mundo de que brujo y satanita brujo y satanita no lo mismo no porque satanita ni cuadro usa el satanita lo que tiene un cuarto purísimo a veces tiene un monte monte y habitación tiene su habitación tiene cuadro porque tiene que tenerlo pero no tiene que ser prendido de que de luz es un cuarto que donde tú entras lo que ves sangre eso es lo que tú ves cuando tú visitas satanita y entrando la piel se te quiere despegar de tu cuerpo se te eriza todo y ahorita tú tocaste un punto de los trabajadores el brujo siempre se asegura a él para que te lo sepa el brujo se asegura el primero por eso él pone trabajadores lo que se llama condición es condición la condición que a él le da él se lo da a los trabajadores la cual no pueden fallar ni en el guión no pueden hacer nada que hay una hay un alto porcentaje de cristianos incluyendo más la parte conservadora que es la que vemos muchas veces en ese nivel de emoción si por ejemplo va un cuba una persona un culto con un candado vestido de negro y con un diseño en la barba vestido de negro amado lo catalogan de una vez como satanista y yo he dicho a la persona que no cualquier persona reúne la condición para tener el título de satanista porque satanista bueno aunque el término satanista es un título pero para una persona decir que un satanista me escribió mira un satanista me escribió eso se usa mucho que un satanista le escribió que un satanista se me apareció adentro de mi casa pero son cosas que ellos lo dicen porque nada más es algo que tú lo vas a creer nada más porque porque crea en la persona o sea utilizan el término fulano satanita como que si fuera que un satanista andara como una libra de arroz te digo algo de verdad los brujos de verdad ni se muestran casi ni se muestran casi no no andan en esa chelcha terrenal yo conozco brujo que anda mira artillado de oro antiguo antiguo que lo tienen y se ponen una cadenita pero estos brujos de ahora estos brujos de ahora tienen canales de youtube le tiran le embaraja online esto está por querido brujo eh eh señores van van a buscar entrevistas para promocionar lo que es su centro espiritismo que ponen un chivo de que que se conviene pero ellos lo que hacen es un truco de cámara de que un chivo que se vol convirtió en una gente que se convirtió en chivo unos zombies que yo le juntan harina y le dan cuatrocientos y quinientos pesos al actor y dije que es hombre tú sabes lo que a mí más me duele de eso porque sabes por qué no me engañan lo que a mí me duele que hay muchas personas que han caído en estafas de esta gente por facebook ellos están martillados que nosotros estos brujos de ahora estaban tan tienen tienen de tos están en la ciudad los brujos son los más modernos que todo a su casa apartamento los brujos verdaderos te lo ve mi hermano con una casa cayéndose y si a la bruja porque él no hace una cosa para él porque los brujos no trabajan para ellos mismos y se hacen ricos los que tienen la casa cosa lo de allá de haití que hay brujos que hasta tú tienes que coger barco en haití para llegar de barco condición condición de trato de contrato pacto contrato esa es la condición la mayoría de brujos que cogen esas condiciones son herencias que le dejan la cual el diablo tuve esos brujos y que andan comprando cadenones el diablo no da tanto dinero así mi hermano el diablo te da dinero de un millón y te dice coge dos pesos para ti ten cuidado si coges tres pesos cogiste tres pesos ya tú sabes que hay condiciones que el plan de él es que porque él sabe que el hombre es avaricioso el plan de él quiere que tú lo coge para él tener entonces la razón para llevarte claro entonces los brujos ahora mayormente están engañando a la gente aunque hay brujos buenos que dependiendo bueno para sus conveniencias pero malo para nosotros que sabemos que tienen dinero te hacen un amarre fuerte te hacen algo bueno te hacen algo que para ti tú crees que bueno que la cual tú no te sabe las consecuencias hay gente que andan haciendo amarreado mano y no saben las consecuencias de la madre secuencia mujeres queriendo amarrar a su marido hombre queriendo amarrar a la mujer señores pídale a dios que le dé un don de cotorra y dele cotorra entonces tú no tienes tu cotilla tu cotorrilla a muchachos no eso no hable de esos muchachos estamos estamos tranquilos bajo perfil ahora mismo se presentó a maury dios me reveló que tú vas a mi marido que tú le dieran al aire de un recuerdo cielo a lo de marido valle búscalo en el mundo aquí relajante hermano mira yo no atacó de los sentimientos cualquiera por el léxico por como soy la gracia que dios me ha dado puede enamorarse por eso no tiene demonios entiende yo no puede decir que tiene demonios porque alguien tú le puede atraer por tu forma de ser por quien tú seas tú me está entendiendo no hay una razón por la cual yo tiene demonios ahora las que tienen demonios son las que de una vez igual tú estás guau si te ven esos brazos te digo no ya hay que aunque no se me ve nada pero entiendo entiende pero yo quiero que te haga una aclaración una breve aclaración en cuanto porque alguien me llamó o me jaló y me preguntó me dijo tú supiste lo del muchacho viste el vídeo del muchacho que dice que tiene un portal en el ojo para que tú aclares es un portal el ojo izquierdo tuyo el portal es una marca la consecuencia del pecado la cual me ha cedido por misericordia de dios puedo ver cosas sobrenaturales no nada en el ojo en los dos pero más por este porque por este está cubierto que es un portal que no no portal no amado un portal no porque no tiene que es un portal para tu visión amado tú tienes una visión de parte de parte de dios que dios me ha dado por eso claro por eso hay persona amado que me pueden mirar los ojos hay otro que cogen temor hay otro que se sienten alegres el que está endemoniado cuando me ve dice no está aquí ya ahorita no yo estoy contento y feliz lo que pasa que tiene que discernir en el espíritu como yo soy otro que me cuando se empantan hay otro que ven otra cosa gente que lo ven y lo ven brillando hay otro que lo vende ya por eso no puedo agarrar de lejos puede discernir claro de claro hermano eso ya eso por la búsqueda que tengo ha discernido aquellos que están detrás de cámara ahora no muchachos claro son profetas y evangelistas hay que mirar hay que mirar con los ojos de cristo con los ojos que cristo miró lo de cristo no porque pablo dijo ya no vivo yo si no vive cristo en mí me hace falta heredias señores heredias que yo quiero a mí no hay forma me hace falta heredias mejor ese pastor ese hombre de dios fue la primera persona en entrevistar el ministro que el señor lo bendiga mucho sigan el canal de diomedes que diomedes de blanco me dio me de blanco 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 si el blanco 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 lo que pasa que tengo un cuerpo apretado ahí arriba bueno diomedes blanco para mi hermano dios lo bendiga de verdad que sí tremendo hombre de dios hombre que ama las cosas del señor la gloria sea para nuestro señor jesucristo conocí a diomedes blanco en una ocasión que fuimos allá al aeropuerto junto al pastor pablo columna amado tienes un mensaje final para darle al público si llamado el mensaje que tengo final para darle al público y gracias a usted en verdad me siento me siento como en casa me siento bien me siento mi confort amén y a mí me agrada eso me agrada sentirme bien cuando me siento bien así fluyo amén por eso yo dejo que dios haga lo que tenga que hacer yo no tengo un guión la cual de que me manejo por ese guión excepto la que te había explicado normal que cualquier cosa sencilla pero tengo un mensaje para este pueblo hermoso la cual te siguen y ven tu contenido amén te tengo una palabra amén coge siempre tu mentalidad acuérdate que la mente es tuya tu corazón es tuyo no deje de que porque otro te dijo si no mira lo bueno y lo positivo que queremos hacer o que quieren hacer porque nosotros estamos acá es para darte entender que hay cosas malas las cuales quieren hacerte daño y aunque tú no quieras creer están sucediendo en tu vida entonces tú coge lo bueno y lo malo lo desecha lo que no lo que no es para ti es para otro esa es la palabra que quiero darte confía en dios creen dios y nosotros que hablamos de esas cosas ocultas porque hay gente que han desconocido de eso a iglesia que ni predican de eso que nada más jesús y el diablo llevándose a la gente los demonios llevándose a la gente la gente en batalla y de dios te va a bendecir yo te va a bendecir pero si tú no eres libre no no está en lo que dios quiere que tú este que bendición tú lo que va a tener aflicción teniendo aún lo que tú quieres tener lo que quiero que tú entiendas que tú eres algo especial para dios pero déjate usar por dios deja que dios haga la obra por completo en tu vida y quiero que tú entiendas que nosotros venimos a descubrir las obras de la tiniebla cosas que tú deconoce que nosotros conocimos para que tú las conozcas yo voy a orar por esta hermosa persona sigan el canal amén no se le olvide sigan este canal amén gócese amén me pueden buscar como a maury evangelista a maury batista rodríguez ahí me pueden me pueden buscar amén ahí usted me encuentra en youtube vamos a orar amén con la persona va a morar gracias padre en el nombre poderoso de jesús te pedimos espíritu de dios en esta hora dios amado te pedimos que tu poder cubra de una manera en especial a cada una de esas almas que están escuchando cada evangélico cada uno de los que se quieren apartar de tu presencia anda dios amado te pido misericordia padre amado clamamos por ello intercedemos ahora en el nombre de jesús mire el que se va a suicidar el que se quiere quitar la vida padre amado en esto ahora padre amado tócalo padre amado lo que están enfermos sánalo dios amado ese es el medio por la cual nosotros padre amado todas las conocerlas hemos utilizado para que las almas puedan ser bendecidas como no pueden llegar a nosotros pero tú sí puedes llegar a ellos a través de nosotros padre amado intercedemos en esta hora fuera diablo de los territorios fuera en el nombre de jesús de la casa fuera en el nombre de jesús todo lo que ataca todo espíritu de depresión todo espíritu del diablo que ataca que encierra la mente del ser humano ahora toda maldición ahora en el nombre poderoso de jesús caiga por tierra por el poder de la palabra en el nombre de jesús amén se ha grande va a acontecer en tu vida algo grande está aconteciendo ya mírate el tiempo atrás y mírate ahora esa oportunidad que dios te ha dado gózate la amén gózate la pero en dios cosa tener el camino de dios ustedes saben mis santos hermanos me pueden contactar puedo dar mi número western si no hay problema claro claro yo le pongo también en la descripción más uno más uno código dominicano ocho cuatro nueve cuatro ochenta y tres ochenta y cinco para el de cuatro amén más uno ocho cuatro nueve cuatro ocho ochenta y cuatro perdón ochenta y tres ochenta y cinco para el de cuatro que dios te bendiga y dios te guarde y gracias ministro western amén por la invitación si ha llegado al final de este vídeo o si en dado caso ustedes creen que el varón no tenga que dar una segunda parte déjenla en la calle los comentarios pídalo usted aquí le que sabe usted yo le bendiga no me reí mucho como conocer heredia pero a mí me hace falta el pastor a mí me hace falta así que dios le bendiga todo y dios a mí me hace falta así que dios le guarde